Los sueños que he tenido es que te di mi corazón Son sueños que yo quisiera que fueran realidad Porque lo que yo no quiero es esperar y esperar Bien sabes que te quiero y me quieres de verdad Te seguiré queriendo con todo mi corazón Aunque quieran o no quieran yo te amo en realidad Porque tú bien lo sabes que yo sin ti me muero Y lo que contigo quiero es vivir una eternidad Los sueños que he tenido es que te di mi corazón Son sueños que yo quisiera que fueran realidad Porque lo que yo no quiero es esperar y esperar Bien sabes que te quiero y me quieres de verdad Te seguiré queriendo con todo mi corazón Aunque quieran o no quieran yo te amo en realidad Porque tú bien lo sabes que yo sin ti me muero Y lo que contigo quiero es vivir una eternidad Que tal vez no quiero que tú te ayude Y lo que contigo quiero es vivir una eternidad Y lo que te quiero esarians Gracias.